Es momento de iniciar un recorrido por las provincias de Santander y Norte de Santander para saber lo que es noticia en este momento. Los bajos niveles en el caudal de las fuentes hídricas que surten el acueducto de Málaga obligó a las empresas públicas a iniciar con el racionamiento de agua potable en el municipio. Son varias semanas que no llueve y el fuerte verano que se presenta en la región disminuyó notablemente los riachuelos que conducen el agua al embalse municipal. Llevamos aproximadamente cuatro semanas sin que se presenten lluvias en el municipio y en la región. Por ahora el racionamiento se implementa en la noche, pero si continúa el verano se extenderá a horarios diurnos. El sistema se cierra a las nueve de la noche y se abre a las cuatro de la mañana para todo el sector urbano. El llamado de las empresas públicas municipales es a dar buen uso al agua tratada que es únicamente para el consumo humano y no para otras actividades. Solicitamos de una manera muy especial que el agua potable no se use en actividades de construcción, el lavado de andenes, de calles, de terrazas, etc. Por ahora los malagueños esperan que se les haga entrega del embalse número dos que lleva varios años en construcción y no se ha puesto en funcionamiento. Este aliviaría un poco la falta de agua en el municipio en esta época de verano.